Música Estaba viendo con cierto asombro que hay todavía gente que pone ahí en la red Alegatos negacionistas de cambio climático Bueno, qué están pensando Hay un científico contra 300 que dice que no, que siempre ha pasado en el mundo Un cambio permanente en las historias Puede que sea eso, pero yo lo que digo es que el problema Plantémoslo en dos etapas Primero, se está produciendo un cambio climático, sí o no Claro, evidente Eso es lo primero, si se está produciendo, entonces ahora sí Tomemos medidas para vivir con él Y después examinemos cuál es el origen Si el origen es natural totalmente, eso ya se podría demostrar Yo no me obceco en que hay una influencia muy grande en la acción humana Que es antropogénico, en absoluto Puede ser que esté equivocado Yo creo que hay mucho de eso, pero puede ser que esté equivocado Pero por lo pronto, cómo va a ser posible que viendo las cosas que están pasando Se diga que no está ocurriendo Eso es lo que me sorprende Porque finalmente en un programa anterior vos contabas la tragedia de la señora que perdió parienticos en el terremoto Bueno, un terremoto no tiene que ver con cambio climático Pero los huracanes sí, y en los huracanes han muerto A saber si no tiene que ver, perdón Bueno, yo Ah, no sabemos Yo diría que Porque las placas pueden tener reacciones frente a determinados problemas puramente climáticos Y es que así es Bueno, ahí yo tengo una duda No, no, claro, es duda Ante la duda, abstente Porque, digamos Que los huracanes tengan un impacto En zonas marítimas dadas como ocurrió, por ejemplo, con esos tiburones que empezaron a nadar en las calles de Miami Sí, sí, sí Eso es cierto Pero de todas maneras el punto está ahí ¿Cómo es posible que se quiera decir con seriedad que no se está dando el cambio? Hay un proceso en el cual los patrones climáticos se están transformando Y se han vuelto casi caóticos Y claro, entonces ahí las respuestas tienen que buscarse Porque qué pasa si llegan a ser demasiado Oíme, hiciste un beneficio, casi Son caóticos Bueno, digamos Los cambios en este momento son caóticos Yo le quitaría el casi Bueno, digámoslo Pero, ¿cómo hacemos con el tema de la alimentación? ¿Qué impacto puede tener el cambio climático sobre la producción de alimentos? Esa es una cuestión que tiene que plantearse en todos los países Claro, claro Que no sea planteado Hay que hacerlo Y entonces Se encuentra uno con oportunistas Como Putin Que se pasa Que ha dicho Que fue artificialmente hecho No, no Que fue hecho ¿No fue eso lo que dijo? No, no A eso no se lo digo a él Se lo digo a otros Pero bueno No, pero al lugar Al lugar lo digo Sí, sí lo digo Pero lo dijo que es oportunista en el sentido Que había un grupo de científicos que habían provocado eso Sí, exactamente Eso fue lo que dijo Bueno Lo cual quiere decir que seguramente ellos han trabajado en lo mismo Pero no lo han podido hacer Eso sí es cierto Acuesto en esos términos Sí, sí, sí El otro día leí Sí, pero eso fue lo que dijo Leí una réplica a esa A esa idea De un científico norteamericano Que hacía Ponía sobre el papel Números La cantidad de energía Que se requiere ¿Qué? No, no La cantidad de energía Cinética Que contiene un huracán Eso Eso no se puede sacar de ninguna parte No, claro que no Que la provoquen Es demasiado grande Si pudieran provocarlo Podrían desprovocarlo ¿De dónde van a coger esa cantidad de energía? No, no, no se puede Pero bueno Aparte Lo que decía yo de Putin Es que en alguna ocasión Dijo que El cambio que se estaba dando En el clima Pobrecía la producción de Trigo En la cuenca del Don Y lo decía de una manera Como Así anodina Pero decía yo Aquí está amenazando Ahorita me van a tener que comprar Trigo todos ustedes No, eso es muy triste Que se tenga que debatir En esos términos De que se niegue lo evidente Aunque después No estemos de acuerdo En el origen Del fenómeno Que me digan Que el huracán María No existe Si alguien me dijera Eso está loco Pero si está ahí No, pero además Hay un registro histórico De huracanes Es decir No, pero ahora Mucho más grave Hay un registro histórico Por eso es que los pueden estudiar bien Y por eso saben Cuándo son las épocas En que pueden darse Y todas las circunstancias Me permite señor Sí Estoy totalmente de acuerdo La tecnología La ciencia Ha logrado eso Pero Lo que no han logrado Es determinar Esa crisis Que se ha dado ahora En que Que se intensifican Exactamente De una forma Pero radical Tremenda Hay cuatro huracanes Uno detrás de otro Y eso que José Porque tenía nombre de hombre Se disolvió Pero las mujeres Todas se hicieron Sí, José Se fue Se metió Al Atlántico El señor aquel De Orrujanque Muy distraído Lo que demuestra La irascibilidad De las mujeres Exactamente Exactamente Ese señor Muy distraído Ahí de Orrujanque Dice Sí, pero entonces ¿Qué pasó con el huracán José María? José María Sí, sí, sí Igual se corrió Se corrió Se corrió Se corrió A propósito La otra cosa Es que ahí Sí, sí No, pues que no resultó Huracán A propósito De las cosas complejas A ver Es que No me acuerdo Si fue que Aquí lo dijimos O no Pero de todas maneras Vale En los años Sesentas Estaban Y setentas Cuando empiezan A lanzarse Los hombres Al espacio ¿Verdad? Los Estados Unidos Invierte casi En aquellos años Una cifra Que era así Astronómica Más de Seiscientos mil Dólares Para inventar Un bolígrafo Que pudieran Escribir Para arriba Para que lo llevaran Los astronautas Los astronautas Y no lo podían resolver Y los rusos No inventaron El bolígrafo Que iba para arriba Sino que ponían A los astronautas A escribir Con lápiz Claro 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 Entonces Qué bueno El problema Lo resolvían Fácilmente Sí, sí, claro Nosotros tratando De ver cómo hacían Un bolígrafo Para escribir Las notas Y los rusos Mandaban a los astronautas Con lápiz Con lápiz Claro Claro Entonces De pronto El problema De los huracanes Tal vez Yo sabía No puede ser tan sencillo Como eso Ver La parte simple Del problema Para ver Cómo entendemos La magnitud Del problema No será como El tejano Que propuso Que disparándole En masa Al huracán Se calmaba Así se decía Yo recuerdo Chiquillo Cuando decían Que los Estas Cuando eran En el mar ¿Cómo se llaman? Las trombas Las trombas marinas Que los Los cañones Que tenían Los gringos En la zona Era por otra razón Era por la guerra Entonces decían Que los habían puesto Porque a cañonazo La disolvían Y uno decía Ah, qué bien Entonces estamos protegidos Qué invento más idiota Si se pudiera disolver Cómo se disuelven Las babosas Que no me apliquen La ley Con sal Con sal Tirándoles algo encima Y al núcleo Bueno, trataron Yo recuerdo Que volaban Sobre sí Sobre el núcleo Y les echaban algo Hubo un tiempo No sé qué era Pero yo creo Que echaban unos Aparatillos especiales Para ver el movimiento Del viento Y la forma Como se estructuraba En aparatos Iban estudiando eso El movimiento Pero no para disolverlos No sé Bueno, nunca pudieron Disolverlo De todas maneras Por más que le echaran Por ejemplo A los meteorólogos Cuál cerca están De hacer algo En esa línea Pero el otro día También Alguien me mandó Un texto En el que se explicaba El impacto En la cantidad De lluvia Que se produce Jala Pero no en forma De vapor Porque si no No sería agua De mar Porque al parecer Logran subir Hasta cierta altura Las cotículas Y se evaporan Entonces quedan Los Los cristalitos de sal A propósito De eso que estás diciendo Yo viví Un huracán En Miami Me tocó Y Con las lluvias Y todo esto Que son tremendas No es agua salada Es agua Ah no, por supuesto Por eso Entonces ¿Qué se hace? La que trae Es curioso Es como una cerchífuga Seguro la va limpiando Sí, puede ser Efectivamente Sí, sí Le quita la sal A base De giros Yo me figuro Que si usted Hiciera el experimento No, es que es interesante Eso La hace bajar Sí Si usted hiciera el experimento De hacer un Un spray De agua salada A una gran altura En un día Regular Es muy probable Que una gran cantidad De esa agua No se perciba No se perciba Como salada Si le cayera A la gente Porque En el Dependiendo de la presión Se va a producir Una evaporación Y lo que va a volar En el aire Momentáneamente Son cristalitos De sal ¿Verdad? Si no está muy húmedo El aire Eso es muy complicado Eso hay que preguntárselo A los físicos Y a los meteorólogos Como Pero En ese artículo Se mencionaba El hecho De que En alguna medida Era sobre Los factores Que influyen Para que Un huracán Sea más Lluvioso Que otro Y desde luego Por eso Cuando entran En tierra Disminuye La La lluvia Rápidamente ¿Y la fuerza? Porque no No hay donde Evaporar agua Exactamente Ahí fue interesante Eso lo sabía muy bien Adán Que hablaba de Eva Por acción natural En estos últimos Huracanes Que han azotado El Caribe Hubo un fenómeno Interesante Que es que El agua De las costas Se metió ¿Verdad? Se fue hacia adentro Mar adentro Y en algunos casos Dejó limpios Varios centenares De metros Como playones Pero eso no se devolvió Como sucede Con los tsunamis Después fue despacito Sino que De pronto otra vez Volvió a su cauce Normal De llenar No hubo una Entrada de agua Violenta Más allá De lo que el agua El huracán Por sí mismo Metió 300, 400 metros Hasta metro y medio De agua En algunas ciudades Pero no hubo Un tsunami De esa naturaleza Y porque en la Florida Se había retirado Y se veía Todavía Sí, por eso Y no volvió No tenía razón No volvió Como tsunami No, no Exactamente Entonces el tsunami Tiene su propia técnica De hacerse Obviamente que sí Porque eso viene Por terremotos marinos Por abajo Hay un dato Que se conoce De un huracán Muy fuerte Que hubo en el año 1729 En el que ese fenómeno Se reportó Es decir Un cronista Lo Lo relató Esa Esa Retirada de agua Retirada del agua Probablemente Cuando son Van más allá De cierta Intensidad Hacen esto Un día Estos que yo venía Para este programa Pues eso son Las cosas curiosas Salgo de mi casa En medio de un aguacero Pero violento Y no habían transcurrido Ni 500 o 600 metros De carretera Y no había nada de agua Como que toda Me estaba cayendo a mí Y dice que esta carada Tan rara Pero eso Eso demuestra Un poco Los microclimas Que nosotros tenemos Porque En nuestro medio Tenemos abundancia De microclimas No sé si Esto ayuda O no ayuda Digamos En la conformación De este tipo De situaciones En estos otros países Y en estas otras regiones Donde hay ese tipo De huracanes Cuesta mucho Ir a hablar De esos microclimas Generalmente Hay climas regionales En el caso nuestro Tenemos una gran variedad Si eso lo ves Cuando Pero tenemos Los sucesos De los Tornados Que se vuelven Que a veces Se provocan Tipo la sabana Y en otros Aquí en la propia capital Han habido Dos o tres En los últimos Diez o quince años Que se producen Y esta cosa Nada tiene que ver Con agua No pero eso que decís De los microclimas Es muy interesante Cuando uno Ya algo elemental Me voy manejando Para la casa Y aquí hay un aguacero Y a los ¿Qué? Veinte O veinticinco kilómetros Con sol Y con todo Y después Camina otro poco Y es otro aguacero Sí Son como sectores Muy interesantes Porque son Son zonas Intermontanas ¿Verdad? Sí Sí Eso es Claro Eso es En los países montañosos Ese fenómeno Es normal Que Cambios de altura Muy leves Produzcan Condiciones climáticas Diferenciadas El caso Es notable Para uno Quizás por la experiencia De haber vivido En Alajuel Uno Se desplaza De Tres Ríos A Escazú Y a la altura Por ahí De la sabana Más o menos De viene a la mente La idea De que ya está En el Pacífico Es una sensación Que a mí me da Es decir Como me siento Más en Alajuela A partir de ahí Sin necesidad De medir nada Entonces Eso tiene que ver Creo que Con las condiciones De humedad De presión Y Esa es una distancia Muy corta Sí Sí Pero O tal vez Es que tengo Los oídos malos Volviendo a un viejo Programa Que hicimos aquí Que mencionaste Un establecimiento Con el nombre De Stalin Ah Una soda Recibí Una comunicación De una persona Joven Me parece Que escucha El programa De Ologe Y me dijo Que la tal soda No era soda O Y me refiere Entonces A otro nombre Que se llama Aros Stalin Y entonces Me dice Está ubicado En tal parte Pero eso es ahí Sí Eso es en la Circunvalación Bueno Me importa A mano derecha Ahí está Aros Stalin Nos está diciendo Que existe otro sitio Que se llama También Stalin Pero que está relacionado Con Con esta cosa Y un colega Un colega universitario Amigo Yo aprecio mucho Me llama Sobre la soda Dice que no la he encontrado No la he encontrado Pero que anda Anda dándole vuelta No pero ese No pero ese Aros Stalin Sí Lo ve uno Constantemente En circunvalación A mano derecha Ahí está Aros Stalin Dice No la soda Si sé que es soda Porque Como te digo No pero el señor Me dice No no es una soda Es Aros Stalin Entonces Pero él Obviamente Se ubicó Agotarado Sí Claro Es curioso Bueno Ahí también No es tan impopular No no A mí sí me ha llamado la atención Yo paso Bien Paso todos los días Cuando me vengo Por la circunvalación Y ahí a mano derecha Por donde están los atillos Ahí es donde está Ah Sí Son viejos Son resabios Son resabios Sí No no Por ahí está Vendo Alguien Hizo Un registro Que lo puso En la rueda No me acuerdo El origen Del Del video Donde Hablan de las Direcciones No existentes En San José Sí Sí Entonces ¿Cómo hay? En Liguerón En San Pedro todavía Sí Sí Pero como todavía Hay gente que dice De la antigua Tal cosa Tanto De la casa de Matute Del obelisco Del paseo colombiano Sí No pero Ahora dicen De la cicatriz Del obelisco Dicen tranquilamente Qué bárbaro Sí Sí Y cómo se llamaba La cantina que estaba A la izquierda del obelisco Era Tenía un nombre Era famosísima Y todo el mundo La usaba ¿Cómo se llamaba el obelisco? No, no La cantina que estaba al frente Era un nombre Un nombre De una persona Y todo el mundo La conocía Por ese nombre ¿Ya te acordaste? Ahí por el centro Colón Al frente Sí Sí, sí Exactamente Sí, sí Solo que yo no era de cantinas Entonces me cuesta mucho Acordarme No, no Pues que cuando uno pasaba Le decían De tal lado Tal Tantos metros De la antigua Tal Estoy diciendo Pero ¿Por qué espera Que si es la antigua Ya no es Entonces ¿Cómo voy a saber Dónde es? Sí, claro De la antigua aduana Te dicen ahora constantemente Sí Sí Lo que pasa Que con ese caso La Ahí está el edificio Le han guardado el nombre Porque digamos Al teatro Le llaman El teatro de la aduana Que está ahí Pero ese no fue El que hicieron El nombre de Alberto Cáñez Sí, pero se llama Teatro Sí Teatro De la aduana Alberto Cáñez Alberto Cáñez Sí, sí Me llamó la atención Sí, sí Le dejaron Sí, le dejaron la aduana Le dejaron la aduana Bueno, es por el edificio Es que es emblemático Sí, sí, claro Sí, sí Está bien Un buen galerón histórico Sirve para hacer cosas Sí, sí, no Está muy bien construido Sí, sí Como galerón No se cae con los terremotos No, no, que va Y eso fue hecho Pero es puro ladrillo Y eso fue hecho hace años Bien hecho Más de seis años Por dentro es puro ladrillo Sí, claro Sí, ha sido hecho Con bastante descuido Pero con acierto Eso es ¿Cómo es la cosa? Descuido pero con acierto Es decir, pegar No, no Seguro usaron claras de huevo Para pegar los ladrillos Es posible Sí, sí Lo usaban mucho En el Bajaré que lo usaban Lo usaban En el clarehuevo Dicen que el malecón del limón también ¿El malecón del limón? En algún momento me parece haber leído algo de eso El malecón del limón no es de... Pero, 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 ¿cuántas gallenas de limón? El malecón del limón El malecón del limón lo construyeron en 1888 1888, 90 por ahí Ahí está funcionando Sí, claro ¿El mar no le hace daño? Nada le hace Ni el terremoto del limón Nada, nada, está perfecto Sigue funcionando Qué curioso, no había pensado en eso No, no son obras arquitectónicas Ni siquiera la logia amazónica lo pudo dañar Porque la logia desapareció La logia no daña nada, por favor La logia desapareció Y el malecón Nosotros decíamos el... No era malecón Bueno, es que había una logia metida en el mar Sí, sí Ahí en el... Sí, sí, metida, sí Muy bonita era, por cierto Recientemente estaba viendo que hay algunos puertos viejos Puertos romanos Que ahora los están estudiando Porque, bueno, ahí fueron construidos por los romanos Y ahí están O sea Que los acueductos esos ahí están Entonces las preguntas que se hacen son las... En Roma lo ves, así De dónde cogieron los materiales En qué orden los usaron Sí, sí, sí Y en eso están Y me parece que es muy apropiado que hagan ese estudio Porque sería genial que... Que se pudiera recuperar Que se inventara la forma... Esa técnica Pero cómo puede ser que se interrumpiera el conocimiento de eso Si la humanidad... Y menos con el imperio romano Lo que pasa es que... De una manera muy simple Uno podría pensar que en esas guerras mataron a todos los ingenieros Porque seguro los ingenieros, igual que ahora En las guerras se usan para la guerra Es decir, los ingenieros son... Sí, claro Más, originariamente en el siglo XIX Los ingenieros eran ingenieros militares Sí, sí, claro Además de ingenieros civiles Porque eran los que tenían que ir a hacer trincheras Y tenían que ir a hacer un montón de cosas Entonces eran Un cuerpo especializado Hay una leyenda que le atribuye... Los ingenieros militares A la ingeniería industrial Ese origen Según esta leyenda La ingeniería industrial nació En Alemania En los tiempos en que Prusia se encontraba en guerra todo el tiempo con alguien Entonces Molke, el general Molke Engatusó a los industriales alemanes Para que aceptaran exacciones para construir ferrocarriles Muchos ferrocarriles Muy aptos para trasladar soldados de un frente al otro Y eso multiplicaba En realidad multiplicaba a los ejércitos Porque en cuestión de dos días Pueden trasladarlos de un extremo al otro Y resulta que Los industriales cayeron en la trampa Y empezaron a colaborar en una serie de cuestiones Que tenían que ver con los planes militares Pero que les favorecían Y ahí aparece el ingeniero industrial Como alternativa al ingeniero civil Que no solo construye obras Sino que además Las integra dentro de una visión Estratégica En el caso de las dictaduras Y en el continente americano Y en Centroamérica Es muy propio Que tienen O construyen durante sus periodos Grandes y magníficas Y buenas carreteras Porque les interesaba Digamos tener Facilidad de transporte Para ejercer dominio en regiones Y para aplacar también golpes de Estado Y otras cosas Eso se vio muy claro en Nicaragua Con Somos Las dictaduras en Venezuela Pere Jiménez Y todos esos Hacían grandes carreteras Y grandes obras públicas Porque les interesaba justamente O para llegar rápido al puerto Para escapar Algunos también, claro Como que tenemos que aterrizar ahora En una buena carretera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!